¿Conociste así gente que hoy es parte de tu vida más íntima gracias al rap? Muchísimo. ¿Rapias sobre eso? Bits por Bisham, tenemos el segundo freestyle del día de la mano de Dani. Yo, 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 hey, conocí gente y de eso estoy agradecido, de estar adelante, el lente al lado de un amigo que con el tiempo fui conocido y sé que teníamos lo mismo con el sonido y coincido con sus ideas, sabiendo lo que crea, sabiendo lo que bloquea, sé que cuando yo esté va a chocar la marea junto conmigo. Así que no se da ni idea que en aquel entonces no sabía ni lo que hacía con 14 años y ahora estoy acá con el cráneo en roces, gente bardeándome y no me conoce y ya ni me preocupo casi por eso. Sé que no soy el pupo del universo, pero ocupo el único lugar y que se llama tirar versos, estando acá en este universo o en otro, papá, dale los ojos, somos monstruos, no, papá, dale los, así que escuchen nuestro juego, porque cuando menos se lo espere, vamos a entrar de nuevo. Qué alegría tenerlos a los pibes.